Bueno, en este look lo que vamos a hacer es resaltar los labios. Yo hice previamente un maquillaje súper natural donde resalté las pestañitas, el contorno del ojo, usé todos tonos súper engamados en los tonos marrones para que la boca sea la protagonista. El paso previo que yo ya lo hice fue poner el bálsamo hidratante en la boca. Esto es súper importante para que corra muy bien después el lápiz. Segundo paso va a ser usar el lápiz de arañador rojo y lo que voy a hacer es marcar todo el contorno de la boca sin agrandarla porque ella tiene un tipo de labio que no se puede agrandar. Vieron que hay como, hay labios que tienen todo un reborde más claro, esos no se pueden agrandar que es el caso de ella. Y hay labios que no tienen un límite entre la piel del labio y la piel de la cara. Esos sí se pueden agrandar. Entonces como yo en el caso de ella no los puedo agrandar, lo que voy a hacer es agrandarlo con los tonos que voy a usar adentro de la boca. Siempre que delineo hago movimientos cortos, trato de no mover la piel del labio para que no se me deforme la boca. Voy marcando todo el perímetro. Una vez que tengo todo el contorno marcado, lo que voy a hacer es rellenar solamente los extremos de la boca con el mismo lápiz de labios. Delinear los labios también hace que me dure mucho y también tener una contención, o sea que el labial no empiece a subir. El próximo paso es elegir el labial que voy a usar como protagonista. Va a ser el número 4 en este caso. Con un pincel de pelo sintético. Voy a maquillar los extremos. Y el centro lo sigo dejando más claro. Una vez que terminé con este color, vamos a limpiar nuestro pincel. Vamos a elegir un color intermedio y lo voy a aplicar en el centro y lo voy a fundir con el color anterior. Este es el número 10. Y trato de unir el lápiz, el delineador, con este tono para que todo quede como súper esfumado. Y por último lo que puedo hacer es usar el número 11, que es un nude, para terminar de darle el toque de luz a la boca. Este sí lo voy a aplicar solamente en el centro. Si quisiéramos podemos usar también un brillo sobre este color. A mí me gusta más que quede un poquito más opaco, más definido todo el tema de las luces y sombras en la boca. Agregando entonces este último color, que es el que me va a terminar de dar luz en la boca, concluimos esta propuesta, que es una de las opciones para este invierno de la colección Tango de Laca. Otra opción también puede ser darle más glamour con un toque de brillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!